La Corte Suprema de Justicia, importante información a esta hora, Dennis, le escuchamos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, oyentes y televidentes. En este informe especial, desde la Corte Suprema de Justicia se confirman ya los nombres de las dos personas que son solicitadas en extradición por parte del Estado de... bueno, de Estados Unidos y también del gobierno de Costa Rica. Se trata de la joven Harleen Dariza, la joven que es solicitada en extradición por el gobierno de Costa Rica y José Rafael Sosa Méndez es el hondureño solicitado en extradición. Repito, el hondureño que es solicitado en extradición es José Rafael Sosa Méndez, quien es señalado de conspirar para importar al menos un kilo de cocaína, según lo que establece el expediente que ha sido recibido aquí en la Corte Suprema de Justicia por parte del Distrito Sur de la Corte de Nueva York. En este momento, Melvin Duarte, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, brinda al menos amplios detalles de lo que se ha conocido esta mañana de estas dos solicitudes. Política interna, como usted ya conoce, Estela, no manejamos en los casos de extradición los nombres de los funcionarios que estarán a cargo de los expedientes. Ahora, Melvin, ¿quiénes son las dos personas extraditadas solicitadas en extradición? Sí, entre los puntos de agenda fue conocido estos expedientes de extradición, les mencionaba anteriormente dos expedientes que fueron enviados en los últimos días, uno de ellos por la Corte del Distrito Sur de la Florida y otro enviado por Costa Rica. En el caso de la solicitud enviada por Costa Rica, se trata de una ciudadana hondureña identificada como Harling Clarice Spicer-Clar. Ella fue detenida en los últimos días en la frontera de Agua Caliente, dada una alerta roja internacional, una orden de captura internacional, que fue generada por Costa Rica, siendo que a ella se le sigue un proceso en aquel país por los delitos de legitimación de capitales provenientes de narcotráfico, en perjuicio de la salud pública y otros. Este proceso, en su caso, fue dado contra dos personas más. Estas otras dos personas se encuentran presas en Costa Rica. A ella se le dieron en su momento medidas cautelares, medidas que incumplió, y fue detenida en su intención de ingresar al territorio hondureño por medio o inmediaciones de la frontera de Agua Caliente. Y es así que la policía, dada la alerta internacional, detecta precisamente esta información y se hacen las comunicaciones del caso. En el caso del ciudadano sometido o solicitado al procedimiento de extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida, se identifica, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, es identificado como José Rafael Sosa Méndez. A esta persona se le vincula, de acuerdo a la investigación, a los delitos de conspiración, para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento y la intención de que sería importado al territorio norteamericano. Entendemos, de acuerdo a la información preliminar que se ha indagado, esta persona ha sido judicializado en uno de sus casos en Honduras por el delito de deportación ilegal de armas y se encuentra cumpliendo una condena en territorio hondureño. Y será, pues, una vez que se verifique toda esta información detallada y se cumplan las condenas, que pueda igualmente ver a continuar con el proceso. ¿Es costarricense o no? No, ciudadana hondureña, nacida en la ciudad de La Ceiba, identificada como Harleen Clarissa Spicer-Clark y que fue detenida en la frontera de Agua Caliente dada una alerta roja internacional, orden de captura generada en Costa Rica por el delito de legitimación de capitales provenientes de narcotráfico. ¿Ya se nombraron a las dos personas, a los dos jueces que conocían? Perfecto, ya fueron nombrados los dos jueces que estarán conociendo el procedimiento de extradición en primera instancia, dada la política institucional. Ya ustedes conocen que en los casos de extradición no damos a conocer los nombres de los funcionarios que estarán a cargo de estos expedientes por los temas de seguridad. ¿El hondureño que está siendo solicitado por Estados Unidos será extraditado hasta que cumpla su pena? Como en los demás casos, si se verifican y se estará, por supuesto, solicitando como ocurre en todos los procedimientos, toda la información a los tribunales del país, la información preliminar es esta, que se ha cumpliendo o está cumpliendo una condena por el delito de portación ilegal de armas y en todo caso, independientemente de eso, el proceso puede iniciar una vez que se verifique en qué centro penitenciario se encuentra y el juez de extradición estará señalando cuándo sería la fecha de las primeras audiencias. Muy bien, el abogado Melvin Duarte, quien es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, confirmando entonces estas dos personas, ciudadanos hondureños, una hondureña que es solicitada por el gobierno de Costa Rica y también otro hondureño que es solicitado por el gobierno de Estados Unidos por este ilícito de enviar estupefacientes hacia el país norteamericano. Compañero, nuestro informe retorno con ustedes. Buenas tardes.